¡Hola a todos! Hoy en Idiograma les voy a enseñar cómo combinar el color índigo. Y es que este color es el nuevo negro. Es un color de moda. Es un color elegante, tranquilo y llamativo. Es muy versátil, combina con casi todo. Pero para combinarlo vamos a hacer uso del círculo cromático. Sean accesorios en maquillaje o uñas, este color queda bien con todo. Las combinaciones más básicas son el blanco y el negro. Son combinaciones que nunca fallan. El color azul en otras tonalidades o del mismo color también queda bien. Puedes hacer combinaciones monocromáticas, es decir, de un solo color, o total luxe, también queda genial. Pero también lo puedes combinar con estampados en blanco y en negro, o estampados que tengan toques azules. Si eres un poco más arriesgada, combina colores enfrentados del círculo cromático. También queda bien combinándolo con color amarillo, naranja, rojo, burdeos, gris, morado y lila. Pero recuerda, nunca debes combinar más de dos o tres colores fuertes. Y uno siempre debe ser básico, blanco o negro. Si hacen estas combinaciones me encantaría ver sus fotos. Mantenme fotos a Facebook, Instagram o Twitter. Me encantará verlas. Si te gustó el video recuerda, suscríbete, dale pulgares arriba, compártelo por todas las redes sociales y déjame tus comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye bye.